Hoy realizamos un simulacro de incendio, estamos en el Jardín Maternal Santa Catalina, Quintana 50-56 e hicimos un evento en el que se simuló un incendio en una de las aulas y bueno, eso derivó en la evacuación, evacuaron todos los chicos del lugar. Participaron en primer lugar, como siempre, los bomberos, en segundo lugar llegó la emergencia de San Fernando, también tuvimos la colaboración de Defensa Civil de San Fernando y de los chicos de Protección Ciudadana de San Fernando, además de nosotros, pero nosotros estamos como veedos. El simulacro fue, por demás exitoso, salió todo perfectamente como lo habíamos visto porque previo a este evento hacemos una capacitación en cada uno de los jardines y esto es una prueba de todo lo que aprendimos en la capacitación. Los tiempos fueron buenísimos, en 4 minutos 30 sacamos las tres aulas y llegaron al punto de encuentro 4 minutos 30 segundos. Y bueno, más se tardó hasta que vinieron los bomberos, vinieron la ambulancia, había un herido que lo evacuaron por la escalera, en camilla, lo llevaron hasta el hospital, o sea, salió todo perfecto. Al arribo nuestro, ya personal del establecimiento, había hecho la evacuación de los chicos y parte del personal, donde cual, después del corte de suministros, se logra encontrar a la víctima en el primer piso y se logra extinguir el foco ignio. Todo esto con éxito, el simulacro que hoy se hizo es muy bueno, nos va preparando para que nosotros siempre tengamos una respuesta más a lo que es el servicio y más en un lugar donde hay chicos. La verdad que es muy importante este simulacro que hicimos porque nos veníamos preparando con muchos días de anticipación, comentándoles también a los nenes, la verdad es que salió todo re bien justamente por eso, porque consideramos muy importante la prevención y siempre a través del juego les comentamos a ellos y los hacemos partícipes de este simulacro que creo que tuvo buenos resultados y la buena respuesta de todo el personal, tanto de la institución como de los bomberos, la ambulancia, creo que salió bien porque hicimos un buen trabajo en conjunto. Participaron alrededor de 40 chicos aproximadamente y participaron sala de 18 meses, turno tarde y turno mañana, sala de 2 años y sala de 3 años también.